Sí, se ve bien. Si lo tienes con la pantalla completa, así, fenomenal. Sí, sí, sí. Buenos días a todos. Bueno, como antes me ha presentado Ana, yo dirijo el grupo CVB Lab de Computer Vision and Behavior Analysis de la UPV y soy también socia fundadora de la spin-off de la UPV, Articode Intelligence. Yo he llamado a la presentación que os iba a contar, luchando contra el cáncer con IA. Nosotros en CVB Lab, que es un grupo bastante grande, aquí veis un poco los integrantes de profesores, postdocs, predocs y estudiantes en prácticas, etc. Nosotros lo que hacemos es trabajar con imágenes y señales, como ha dicho Ana al presentarnos. Pero yo quería particularizar el tema en la lucha contra el cáncer. Nosotros empezamos a trabajar en este tema desde allá por el año 2012, cuando todavía no se estaba empezando a trabajar en el tema de histología, análisis de imagen histológica. Nosotros lo que hacemos, bueno, porque no estoy familiarizado con el tema, cuando en el hospital sospechan que puede haber una sospecha de cáncer, la prueba definitiva es hacer una biopsia. En la biopsia, los patólogos, que son los especialistas que se encargan de determinar, o sea, de analizar la biopsia y dar el feedback sobre si tienes cáncer o no, pues realizan una serie de pasos a la hora de poder analizar la biopsia bajo un microscopio. Pero hoy en día, todavía en el año 2024, los patólogos siguen analizando las biopsias bajo el microscopio. Este proceso es lento, pues tienen que cortar un trozo, en el trozo que te quitan de piel tienen que pasarlo por parafina, para hacer que esa piel sea dura, luego cortarlo con un microtomo muy finito, tintarlo para que las diferentes partes de las células se tiñan de colores diferentes y lo puedan diferenciar. Y al final, pues eso lo ponen en un portaobjeto, si os acordáis del instituto o la gente que haya estudiado química o algo de biología, y eso es lo que analizan bajo el microscopio. Pero desde hace pocos años, se están introduciendo grandes escáneres en los hospitales que son capaces de digitalizar estas laminillas, y muchas a la vez. Y eso lo que nos ha permitido, eso es, por ejemplo, un escáner, el escáner de una de las marcas de Roche que tienen en el Hospital Clínico de Valencia, y eso lo que permite es, imaginaos, toda una miriada de sistemas que pueden trabajar con esas imágenes digitales para intentar ayudar al patólogo en esa ardua tarea de diagnosticar el cáncer, ayudarles con herramientas de análisis de imagen. Entonces, a partir de ahí, lo primero y más importante, lo primero que nosotros hicimos en este campo es proveerles a los patólogos de una herramienta que simplemente les ayudara a visualizar de la misma manera que ellos visualizaban en el microscopio estas imágenes digitales para que el cambio, la metáfora de analizarla digitalmente, fuera la misma que analizarla bajo el microscopio. El problema es que estas imágenes son súper, súper grandes. Son imágenes gigapíxeles. Entonces, tuvimos que hacerles una herramienta que les permitiera ágilmente analizar estas imágenes. Una vez que hicimos la herramienta, esta fue una de las primeras versiones que les permitía hacer zoom, ir a nivel de células, de la misma forma que ellos diagnosticaban, o mirar más a vista de pájaro la biopsia, ya empezamos a introducirles herramientas en esa aplicación, en esa plataforma que trabajaba en la nube para que ellos pudieran anotar zonas en las biopsias que luego nos diera a nosotros feedback para hacer modelos de inteligencia artificial. Y este fue el comienzo. Ya os digo, en el año 2012 y aquí veis, por ejemplo, un zoom de la biopsia donde veis que, por ejemplo, se puede entrar más a nivel de células. Eso moradito que veis más oscuro pues son los núcleos de las células de las glándulas que indican, dependiendo de su morfología, de su distribución, si hay cáncer o no, si está más avanzado, el diferente grado de cáncer, etc. Y aquí podéis ver, por ejemplo, una idea de anotar una región de interés que para ellos es importante dentro de la biopsia para poder determinar si esta biopsia tiene cáncer. Entonces, con estas anotaciones que ellos hacían, pues nosotros pudimos hacer nuestros primeros modelos de inteligencia artificial. Aquí tenéis, por ejemplo, una biopsia que es de piel y ahí tenéis la anotación que ellos han hecho, benigno o maligno. Estas imágenes que ya os decía que son gigapíxeles y ya tenían problemas de visualización, otro problema grande, de cómo imaginaréis, la gente que se dedica a IA en imagen, que tienen es procesarlas. No se puede meter una imagen entera de una biopsia en un modelo de inteligencia artificial, en una CNN, etc. Entonces, tenemos que hacer tecnologías que nos permitan analizar esta biopsia poco a poco, es decir, hacer subimagen, pages que se vean a parches, que nos permita determinar si los subconjuntitos, las subimágenes tienen cáncer y luego, además, poder hacer o extrapolar esa información que tenemos a nivel de pequeña imagen a la imagen global. Entonces, todo eso no es analizar una imagen normal. Además de la explicabilidad, bueno, los patólogos no solo quieren ver que en una biopsia como en todos los sistemas de IA no quieren una caja negra, sobre todo en el campo médico, no quieren ver si una biopsia tiene cáncer o no, sino también, por ejemplo, como os muestro aquí, pues ver mapas de calor, ¿vale? Donde les digamos cuáles son las zonas que han hecho que la red pues prediga que esa biopsia en conjunto tiene cáncer o no. Y eso les puede ayudar a ellos no solo a determinar o a creerse que la red funciona bien, sino además que puede ayudar a determinar nuevos biops marcadores morfológicos que ellos a lo mejor no habían tenido en cuenta o a la hora de diagnosticar el cáncer, de fijarse en que eso puede diagnosticar el cáncer. Y más allá de todo eso está en hacer un atlas o una plataforma en la nube que permita tener interconectados a diferentes hospitales y que permita también pues por ejemplo diagnosticar colaborativamente y poder tener a su disposición pues diferentes biopsias que más se parecen a la biopsia en concreto que el patólogo quiera analizar, los casos más parecidos, las zonas en las que se tienen que fijar, etc. De histología pues ya os digo que llevamos trabajando desde el año 2012 y hemos tenido proyectos por ejemplo brevemente os cuento así rápidamente el proyecto SICAP donde nos centramos en analizar como os he dicho las imágenes histológicas en este caso para determinar cáncer de próstata y para agradarlo. Ya llevamos varios años también trabajando en la piel, nuestro primer proyecto en ese tema fue Eye for Skin que nos permitía determinados tipos de cáncer de piel pues poder también analizarlos y también aquí introducíamos una novedad que era que tanto patólogos expertos como patólogos en formación pudieran ir anotando y que se tuviera en cuenta para hacer esos modelos el grado de confianza que el patólogo tenía en su diagnóstico. Luego trabajamos también en un proyecto europeo que acaba de terminar una red Marie Curie donde ahí trabajamos en próstata, piel y vejiga todo esto solamente con análisis de imagen histológica pero ya llegó también el tema de introducir datos genómicos y aquí introdujimos combinamos no solamente el dato histológico la imagen histológica sino también los datos de ADN de metilación concretamente y finalmente pues llegó el momento de hacer más profesional nuestra plataforma con un proyecto de la Generalitat Valenciana para este fin que fue Gigavision que nos permitió pues profesionalizar nuestra herramienta y esto ha dado lugar a que esta herramienta la podamos transferir a la empresa en la spin-off como ha dicho Ana Articode Intelligence que es la que hemos hecho y esta herramienta lleva el nombre de PixNormus y nos permite pues todo esto que os he dicho hacer toda la vida de un proyecto de IA desde la anotación por parte del patólogo la visualización de las biopsias anotación hacer el modelo introducir el modelo en la nube hacer Active Learning con estos modelos ya implementados y además también hacer los que sean estamos trabajando ahora en que sean Online Learning ¿vale? que vayan aprendiendo con las nuevas muestras que les vamos introduciendo y esta herramienta ya que funciona para imagen gigapixel y termino también ha dado lugar a que podamos introducirnos en otros campos como por ejemplo trabajar imagen de todo tipo que sean gigapixel por ejemplo imagen por satélite hemos hecho proyectos de detección de línea de costa o por ejemplo imagen de dron que nos ha permitido hacer pues proyectos para determinar vegetación en imágenes o por ejemplo trabajar en detección de plagas también en imagen de satélite o de dron pues nada esto es todo por mi parte muchas gracias Valery nada muy interesante los dos proyectos que nos habéis bueno las investigaciones que nos habéis comentado y